Peques aprenden jugando. Antes de comenzar no olvides suscribirte a nuestro canal, es totalmente gratis, puedes hacerlo desde aquí. Hola a todos, hoy hablaremos sobre los continentes. Un continente es una gran extensión de tierra, que se diferencia de otras por su cultura y también por cuestiones geográficas. Si nos preguntamos cuántos continentes existen, debemos saber que en el mundo se enseña de forma diferente. Algunos dicen que existen 5, otros 6 y están los que creen que hay 7 continentes. Pero nosotros vamos a hablar del modelo de 6 continentes, que es uno de los más enseñados. Estos continentes son América, África, Europa, Asia, Oceanía y la Antártida. Europa es el segundo continente más pequeño y conocido también como el Viejo Continente. Es cuna de la cultura occidental. África es el tercer continente más extenso de todo el mundo, después de Asia y América. África está situado entre los océanos Atlántico y el Índico. América. Se trata del segundo continente más grande. Este continente se puede dividir en América del Norte, América Central y América del Sur. Asia. Oceanía, el continente más grande y más poblado de la Tierra. Oceanía, el continente más pequeño. Está rodeado de los océanos Pacífico y el Índico. Y por último la Antártida. No tiene población. Casi toda su superficie está cubierta de hielo, lo cual hace que su clima sea extremadamente frío. Estos continentes se encuentran separados por cinco océanos. El Pacífico, el Atlántico, Índico, Antártico y Ártico. Veamos si sabes reconocer los continentes. ¿Qué continente es? ¡Europa! ¿Y este? ¡América! ¿Cómo se llama este continente? ¡Asia! ¿Y este otro? ¡Oceanía! ¿Cuál es el nombre de este continente? ¡Antártida! ¿Recuerdas el nombre de este continente? ¡África! Bueno amigos, eso fue todo. Espero que les haya gustado el video. Gracias por vernos y no olviden suscribirse a nuestro canal. ¡Adiós amigos! ¡Para lipsups! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Tako! ¡Para tres! ¡Vaya que estánôtés! ¿Cómo se la Γ?